Estimadas maestras y maestros que nos visitan en este bonito canal de Pedagogía Contigo. El día de hoy vamos a revisar lo sucedido en la pasada comparecencia por parte de la Secretaria de Educación Pública en México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien definitivamente, con mucho entusiasmo, también cierto temor y confusión en sus palabras en ocasiones, pero que con mucha seguridad, datos, evidencias y estadísticas se enfrenta en esta reunión, entiéndase diálogo, entiéndase cierta campaña ahí de cocolazos, de ideas, de bonitas verdades y rotundas evidencias, pues se defiende en la Cámara de Senadores. Hoy que tuvimos la oportunidad de ir a Jalisco, de Jalisco, de lo que es precisamente Hermosillo, pues son cuatro horas a la comunidad, precisamente de Cananea, y tuve oportunidad de ir a las escuelas, y de verdad se queda uno asombrado de lo que hacen los maestros con tan pocos recursos. ¿Sí? ¿Cananea en Jalisco? ¡Ay, Dios lo rey bien! Y así es, amigos y amigas, lamentablemente nuestra maestra favorita se equivoca, pero no solo eso sucede en esta comparecencia, lamentablemente se vuelven a destapar denuncias, reclamos sobre la falta de pagos en docentes, algo que es un delito, algo que no se puede tocar el corazón a la autoridad para decir, ¡Ay, sí! Sí, no le pago a los docentes, pero sí le pago a los senadores, a los diputados, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque en San Luis Potosí ya hay Julián Álvarez para diciembre, pero hay rezago en pagos de docentes. No solo San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, siguen viviendo de estos problemas. Reconocerle a los compañeros de telebachillerato y a los de telesecundaria, en San Luis Potosí está pasando un fenómeno con este nuevo gobierno que nunca había ocurrido, y es que no les pagaron hasta el día de hoy a las 10.30 de la mañana, ya les retuvieron a los jubilados de telesecundaria por un tiempo, le echan la culpa a gobiernos anteriores, y el día de hoy el gobernador de San Luis Potosí dice que la federación es la que no está aportando y que es la que debe absorber todo. Tenemos que poner firme, porque ese dinero no es responsabilidad, entendemos que en San Luis Potosí es 50-50, y hasta donde yo tengo la información, ustedes han cumplido con los datos. Pero bueno, ya veremos por qué está el tema, y lógicamente es preocupante para todos los maestros de telesecundaria, porque se vienen lo que viene siendo el laguinaldo. Y vemos, concluyo, presidenta, con la pregunta, pero vemos que ahí en San Luis Potosí se tiene para garantizar espectáculos decembrinos, donde van a llevar a Julián Álvarez, calibre 50 y el comander, pero no le pueden pagar a los maestros. No podemos permitir esto, maestros y maestras, por favor mantente informado, denuncia, habla con las autoridades respectivas, pero que recuerden por favor que lo primero es una dignidad para el docente, y recordemos que por derecho somos los agentes fundamentales de transformación social. Te veo en un próximo video, no te olvides suscribirte, mantenerte informado, y por favor recuerda, no estás solo, estamos contigo. Bye. No te olvides suscribirte, no te olvides suscribirte,